¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos amantes del fútbol? ¿Cómo están? Yo soy el vecino y hoy vamos a ver un video bastante diferente al que están acostumbrados a ver en este canal, en el cual vamos a ver algunos ejercicios que practica la nueva estrella de la Juventus, Cristiano Ronaldo. Con estos ejercicios se mantiene en forma para ser el mejor futbolista. Y gracias a nuestros amigos de Fútbol Emotion vamos a realizar este tutorial ya que nos mandaron este tremendo par de tenis. Miren amiguitos que chulos son. Estos tenis y más amigos van a encontrar en esta página de Fútbol Emotion en el cual encontrarán todo tipo de productos relacionados al fútbol. Abajo les voy a dejar en la descripción el link de su página para que vayan, la revisen, la chequen y puedan comprar algunos productos que están a un excelente precio. Y bueno amigos sin más por agregar empecemos con estos tremendos ejercicios. Antes de empezar con estos ejercicios queremos decirle que estos videos fueron sacados desde los más bajos amigos, desde la bóveda donde nadie, nadie los podía ver. Solo para ustedes amigos, estos ejercicios de CR7 donde vas a mejorar toditito, toditito. Desde tu velocidad, tu precisión y un poquito de masa muscular. Estos ejercicios son 100% garantizados porque ya los titanes los aplicaron y de verdad que si funcionan. Para este ejercicio vamos a trabajar un poquito de masa muscular en el abdomen y remate de cabeza. Vamos a considerar que van a ser dos personas, una que va a estar trabajando el ejercicio y la otra que le va a estar ayudando. La persona que va a estar trabajando va a estar acostada con sus brazos y piernas levantadas y con la vista hacia el frente donde está la persona que le va a ayudar. La persona que va a estar acostada tiene que hacer un atipo abdominal pero sin bajar ni subir los brazos ni las piernas. La persona que le va a ayudar va a tener un balón. Al momento de que la persona haga el abdominal le tiene que aventar el balón para que así este pueda rematar de cabeza y se lo dé en sus manos de la persona que le va a ayudar. Este ejercicio es recomendable en que hagan tres series de ocho repeticiones con descansos de 30 segundos. La persona que va a estar acostumbrada en que hagan tres series de ocho repeticiones con descansos de 30 segundos. Para este ejercicio amigos vamos a necesitar seis conos o seis objetos que se puedan mantener fijos en el campo y vamos a trabajar lo que es la velocidad y los cambios de juego que realizamos en un campo de fútbol. Vamos a empezar colocando los primeros cinco conos con una distancia de uno o dos pasos como se muestra en su pantalla. Y del quinto al sexto cono vamos a colocarlo de tres a cinco metros más o menos porque vamos a realizar un pequeño sprint. Ya teniendo colocados los conos ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño salquito del primero al quinto cono a una velocidad media y como lo dije anteriormente del quinto al sexto cono vamos a hacer un cambio de dirección brusco yendo a máxima velocidad. Ya pasando el sexto cono ahora vamos a regresar con un trote suave y vamos a volver a hacer lo mismo. Del primero al quinto cono a una velocidad media con un pequeño salto y del quinto al sexto cono a toda velocidad. ¡Suscríbete! 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 Para este último ejercicio amigos vamos a trabajar la definición, la presión. A la hora de hacer unos tiros a gol y vamos a necesitar a otro compañero para que nos ayude a hacer este ejercicio. Para este ejercicio vamos a estar colocados afuera del área grande de la portería y vamos a estar de frente hacia nuestro compañero que nos va a ayudar para que así le demos el balón y nos pueda devolver una pared a un lado para que así podamos colocar el balón cerquita de los postes que tenemos a un lado de la portería. Si tú careces de portero como nosotros coloca unos conos a un lado de los postes de la portería para que así puedas ver qué tan preciso eres a la hora de tirar. La colocación de los conos al lado de los postes va a ser más o menos de unos cinco pasos para que así puedas reducir el espacio y lo puedas colocar lo más lejos del portero en un partido real. Para este ejercicio trabaja los dos lados de colocación de los postes, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Y para este ejercicio no hay un número de repeticiones, mejor trabaja lo que tú creas conveniente para que así puedas mejorar tu colocación a la hora de hacer unos tremendos golazos. ¡Golazos! Y amigos no olviden poner en práctica estos ejercicios para que así puedan ponerse en forma y mejorar sus habilidades al estilo de CR7. Y si les gustó este video y quieres que continuemos esta sección con más jugadores, no olvides regalarnos ese pulgar arriba para que así podamos ver la interacción con ustedes y podamos ver si les gustó este tipo de videos. Y si eres nuevo por este canal y te gustó nuestro contenido no olvides suscribirte y activar esa campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Y bueno amigos hasta aquí hemos acabado este video, yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video. Bye bye.